Hola, bienvenido al podcast de Pro Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Josmari y esto es Pro Español. Y estamos haciendo este video directamente desde el norte de Chile, en San Pedro de Atacama. En el podcast, en el episodio anterior, te hice una pequeña presentación sobre qué estoy haciendo aquí, por qué estoy aquí, y un error muy común que he escuchado en franceses o francófonos cuando hablan español durante estos dos meses. Si no has escuchado el episodio anterior, te invito a poner pausa y escuchar el episodio anterior a este, y después volver. En este episodio, como te lo comento, te voy a explicar un error común que han cometido los franceses que he conocido durante dos meses de viaje por América Latina. Es un error que, para ti, capaz, no sea natural no decirlo, porque en francés se dice mucho esta estructura, ¿no? Pero es algo que no se dice en español. Voy a aprovechar que estoy aquí y te voy a mostrar un poquito de mi hostel, como ya hice en el video anterior. Esta es mi oficina improvisada y te voy a mostrar un poco cómo es, mientras te comento qué estoy haciendo aquí. Bueno, en el episodio anterior, te comentaba que estoy viajando por América Latina durante dos meses. Mira, aquí estoy en un hostel, esta es la cocina. Y durante estos dos meses he ido a varios países. He ido a Ecuador, a Perú, a Bolivia y ahora estoy en Chile. Y he observado un error que cometen muchos franceses. Y es un error que no te va a impedir comunicarte. Es un error que los nativos comprenden perfectamente. Pero si quieres hablar realmente como un nativo, si no quieres que digan francés o suizo o belga o canadiense, deberías evitar este error. Aquí están algunas habitaciones del hostel. Nos vamos a poner aquí para explicártelo. Un error que muchos francófonos cometen es el hecho de decir, es posible de. Es posible de. No se dice en español cuando tenemos un verbo al infinitivo. Mira, te voy a poner aquí para que me escuches bien. Muy bien, entonces te comento. Si quieres pedir o preguntar si algo es posible, no dices el de en español. Debes eliminarlo. Por ejemplo, yo he escuchado muchos casos de decir, es posible de ir a este lugar en taxi. O es posible de tener el menú ejecutivo. O es posible de comprar una chompa o un suéter. Aquí, un suéter de lana, por ejemplo. Y estos son errores, ¿no? La persona va a comprender, como te digo, no va a impedir la comunicación. Pero sí es importante que sepas que es un error. Y que los nativos no lo dicen. Entonces, ¿cómo puedes decirlo correctamente, no? Que es el objetivo en este episodio. Y en proespañol, que hables como los nativos. Pues, te voy a decir a algunos ejemplos lo que te he dicho de forma correcta. En español decimos, ¿es posible tener un suéter de lana, por favor? ¿Es posible tener un suéter de lana, por favor? Se dice suéter. En algunos países. En otros países se dice chompa. ¿Ok? Sería un pull. ¿Ok? Es posible tener un pull en lana. Un suéter de lana, por favor. Esa es la forma correcta. Entonces, te voy a decir otro ejemplo. Por ejemplo, ¿es posible ir a Santiago de Chile en bus? ¿Es posible ir a Santiago de Chile en bus? Esa es la forma correcta de decirlo. Eliminamos la D. Es posible ir a Santiago de Chile en bus. Ahora, vamos a hacer algo un poco más práctico para que tú aprendas de manera activa. Porque las personas que realmente progresan en español son personas que realizan acciones activas. Te voy a decir tres frases y me tienes que decir cómo lo traducirías en español. Cómo lo dirías en español. Te voy a decir las frases en francés. Así que vamos a comenzar con la número uno. Esta es muy común y es muy utilizada y muy útil. Y es la frase... ¿Cómo lo dirías en español? Vale. Vamos a ver si lo has dicho muy bien. Atención que esta frase tiene dos trampas. Deux pièges. Dos trampas. Vamos a traducirlo. Normalmente, un nativo diría... Es posible pagar con tarjeta. Es posible pagar con tarjeta. Atención, no decimos por tarjeta y no decimos el de. Es posible pagar con tarjeta. Vamos con la segunda frase. Esta frase te será muy útil si estás en un hostel o en un hotel y no estás muy convencido con tu habitación. En francés sería... Est-ce que c'est posible d'avoir une autre chambre, s'il vous plaît? Est-ce que c'est posible d'avoir une autre chambre, s'il vous plaît? ¿Cómo lo dirías en español? Vale, muy bien. La forma correcta de decirlo sería... Es posible tener otra habitación, s'il vous plaît? Por favor. Es posible tener otra habitación, por favor. Muy bien. Y vamos a ir con la última frase. ¿Estás listo? Esta frase, en caso de que te quedas desplazar y si no estás muy seguro de cómo ir a un lugar en un medio de transporte, puedes decir... Est-ce que c'est posible d'aller en bus a Santiago? Est-ce que c'est possible d'aller en bus a Santiago? Como lo dirías en español. Vale, muy bien. Diríamos... ¿Es posible ir en bus a Santiago? ¿Es posible ir en bus a Santiago? Muy bien. Esta es la revisión del día de hoy. Es algo que posiblemente conozcas o posiblemente no. Lo que sé es que es un error muy común, tanto en franceses que comienzan a aprender español, como personas que tienen un nivel avanzado. Así que es importante que escuches esta corrección muchas veces porque es un error muy difícil de eliminar debido a la influencia del francés. Así que ya sabes, no podemos decir es posible d'. Debes eliminar este d' en español. Debes simplificar la frase. En el episodio anterior también te comentaba de otro error muy común. Así que te invito a escucharlo. Y si quieres conocer mucho más, porque vamos a hablar mucho más sobre viajar por América Latina, suscríbete a este podcast. Nos vemos la próxima vez con un nuevo episodio. ¡Adiós! Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Probre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de cinco estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!